de anillos María Gómez y la obra de Vilicaña María Gómez y la obra de Vilicaña centro de la pista Mario Gómez y la obra de Vilicaña María Gómez María Gómez y la obra de Vilicaña 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 Y no lo encantan, y espeta. ¡Gracias! 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 Leticia y Jonathan Leticia y Jonathan Padrino de Pastel Padrino de Pastel Ana María Hernández y El Trozo Ana María Hernández de Pozo Padrino de Pastel José Juan Carranza y Esposa Padrino de Fotos José Juan Carranza y Esposa José Luis Vemos y Esposa José Luis Vemos y Esposa Centro de la Pista Padrino de Pino Roberto Aquirre y Esposa Roberto Aquirre y Esposa Centro de la Pista Padrino de Pino Alejandro Torres y Esposa Padrino de Pino Alejandro Torres y Esposa Padrino de Pino Efraín Rodríguez y Esposa También Padrino de Pino Efraín Rodríguez y Esposa Padrino de Invitaciones Pedro Coria y Esposa Pedro Coria y Esposa Padrino de Invitaciones al Centro de la Pista por favor Padrino de Pino Padrino de Estrella Madrino de Estrella y Herradura Padrino de Estrella y Herradura Padrino de Barranza Padrino de Albuquerque Padrino de Pino 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 Ahora soltamos el presidente de Martina del Ramos, Guadalupe Acosta. Guadalupe Acosta, Martina del Ramos. Lorena Huerta. Lorena Huerta. Lorena Huerta. Lorena Huerta. Fotografiando el recuerdo. Belli Mendoza. Belli Mendoza. Mariana de la foto del recuerdo. Cuchillo. Mariana de pala y cuchillo. Sol Velázquez. Sol Velázquez. Mariana de pala y cuchillo. El recuerdo de iglesia. Dulce Castillo. Dulce Castillo. Mariana de recuerdos de iglesia. Mariana de Café. Mariana de Café. Llevo. Mariana de mala. Daniel. y solo madridas de arreglo con la presencia de la madrina de Cristo y Rosario madrina de Cristo y Rosario Ventura y Mauricio Castillo Ventura y Mauricio Castillo madrina de Cristo y Rosario con la presencia de la madrina de Biblia madrina de Biblia Ana Karen Castillo y Octavio Castillo Ana Karen Castillo y Octavio 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 Castillo de copas del recuerdo, mandal de la cruz y esposa, mandal de la cruz y esposa, abrinos de copas del recuerdo, no tengo el batista por favor. Padrino de copas del recuerdo, María del Consuelo y esposo, también padrino de copas del recuerdo. Salud y grado, salud y grado, al centro de la pista por favor. Padrino de copas, Josías y Nancy. Josías y Nancy, padrino de copas, acentos la pista por favor. Ahora se les toma la presencia de los padrinos de cerveza, padrinos de cerveza, Leticia y Fernando Milicaña, Leticia y Fernando Milicaña, padrinos de cerveza. Ahora es otro turno de los padrinos de muebles, padrinos de muebles, plantas, ríos y tranquilos. Cuarta ríos y tranquilos, padrinos de cerveza. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias Y el aplauso Que te escuche bonito Por la fecha de los novios Gracias por ver el video A ver ese aplauso fuerte A ver ese beso Beso, 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 beso Beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso ¡Más emociones! 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 ¡Uno, dos, tres! ¿Algo para el frío? ¿Un cerillo? ¿Verdad? Ahora vamos a darle la cuenta a la una, y dice dos, y luego sigue, ¡Tres! Para la otra, para la otra, papá, a ver, Jusito, aguántale. A la una, a las dos, y a las tres. A ver, es que lo que pasa es que hace falta que venga más gente, por ahí todos, los que quieran. ¡Ya no hay! Entonces van los borreos también por ahí a hacer bola. A ver, por ahí que somos, por ahí Jerico también. ¿Qué pasó? Parece que aventaron. Jusito. 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 ¡Vamos! 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 ¡Sus zapatos, sus zapatos! ¡Aquí está cayendo el hielo! ¡Sus zapatos, sus zapatos! ¡Sus zapatos, sus zapatos! ¡Sus zapatos, sus zapatos! ¡Sus zapatos, sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Sus zapatos! ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Fuertes, fuertes de aplauso por ahí Vámonos para la parejita ¿Ya tienen listos tus copas? ¡Bravo! Ok ¡Gracias a todos! ¡Gracias! 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 Allí en la mesa del rincón Le pido de favor Que lleves la montaña Quiero estar solo ahí con mi dolor No quiero que alguien diga Que le digo a ella Más bien quisiera que le cuente Que los ojos Que me eche un gran favor Como a Dios Si el juez no es que se bajó Pensando que los quiero Yo fui campeón en el amor Pero no quiero ver No debes saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me digan por qué Allí en la mesa del rincón Me llevan la botella Y no me vean llorar Allí en la mesa del rincón Yo voy a recordar Que nunca había llorado Por el contrario me burlé De aquella cierre vez Su amor me regalaron Es de aquella cierre vez Por el contrario me voy a recordar Al otro intervention Que nunca había llorado De aquello que nunca imaginé La que locó mi corazón y la dejé partir No más por robarle En los amores hay derrotas Por eso entre las copas me vine a buscar Ahí en la mesa de rico me llevan la botella Que no me vean llorar Todo es posible Dice que es posible Dice que es posible No me vean llorar No me vean llorar No me vean llorar No me vean llorar con la felicidad de los novios, y dice, a la una, a las dos, y a las tres, salud, y que la felicidad de los novios, y que la felicidad de los novios, y que la felicidad de los novios, ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Bienvenida! ¡Muernos! ¡Bienvenida! ¡Muernos! ¡yinvenida! ¡Nunca pensé que en un día prepararía por una versión ¡Eso! 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 ¡Eso es un poderoso! ¡Eso es straight! ¡Eso es straight! ¡Eso es straight! ¡Eso es straight! ¿Jugaste que me querías Pongo tu poder en el corazón? ¡Eso es straight! ¡Eso es straight! ¡Eso es straight! Me llenaron de ilusión Cuando más seguro estás, perdiste el alma, te vuelve traidor Por lo que hiciste conmigo, tengas tu castigo, lo corro por ti Gracias por ver el video Cuando más seguro estás, perdiste el alma, te vuelve traidor Por lo que hiciste conmigo, tengas tu castigo, lo corro por ti Gracias por ver el video 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 ¿Para qué quieres hablarme? Si no quieres nada, quiero decir, me tengo que ir a tu corazón, no acabo. ¿Para qué quieres hablarme? ¿Qué te puede importar que a mi vida, si sabes que tengo otro amor? Hoy me pides amor, y yo no siento nada. No quisiste en amor, cuando yo te lo daba. Hoy me pides que vuelva, ¿ya para qué? Ya no insistas por Dios, ya no pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios, que te lo daba siento. Dios ayude a encontrar el amor de Amén. ¡Para qué quieres hablarme! ¡Para qué quieres hablarme! ¡Para qué quieres hablarme! ¡Para qué quieres ver la huella, si te lo daba! Chavo que la tenía, a mí no me puede ver Después que no la vestía, ni le daba de comer Venía en un abanico, con plumas de un pavo real Su marido no le daba, lo que yo le pude volar A mí no me gusta chisme, pero ella me lo contó Su marido anda diciendo, que por tanto amará Por una mujer casada, dice que voy a morir Mentiras, no me hace nada, si ella me quiere seguir No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada El pueblo con pantatruas nunca pudo mantener Y yo que mis plumas tengo, tengo querida y mujer No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si ella me hace nada No me gusta chisme, pero ella me hace nada, si 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 ella me hace nada ¡Gracias por ver! 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 El peso de a 100 dólares De lo que traigan, 20 pesos Claro que sí, esto es para la luna de miel Para ir, para que se vayan a Cihuatanejo ¡Wow! ¡Vándole! Y esto es, el conto pasa ¡Vámonos! 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 ¡Wámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Roma, Pepe! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias hasta la próxima! ¡Gracias! 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 Saludos a mis padres. 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 Saludos a mis padres.